A ver Ah, Stella Blake Este estaba confirmado O sea que, bueno, han empezado con algo que ya Si era seguro, ¿no? Y, básicamente, se ve bastante bien, ¿eh? No sé si he visto algo de este juego En alguna otra ocasión, ¿eh? Lily Artemis II Entonces, ¿puedo ser tu apoyo de ingenieros? Ella pone su conocimiento técnico A usar por upgrading el equipamiento de EVE Durante el juego Aquí, terminado ¿Algo se siente diferente? Este es Zion Una ciudad construida Dentro de la tierra Por los últimos survivors humanos En la tierra Una ciudad Dentro de la tierra EVE se llama Angel Por los survivors Y es un objeto de both Ahorita y miedo No me vendré nada a ti Se ven un poco raro Pero vamos a graduar A ver si es un país Muy cyborg, ¿no? Muy... Hola, Angel ¿Cómo estás? Yo veo que tenemos... ¡No puedo creer que el Angel está aquí! ¿Ahora? The survivors Will sometimes ask EVE For help ¡Suscríbete al canal! Pinta cholo, ¿eh? En un desierto tiene ahí como una minisala abierta. ¡Ponio! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me voy a hacer monstruo de la otra vez Bueno, es un tráiler bastante detallado, ¿no? Normalmente. 23 de abril de 2024. Reclama la tierra para la humanidad. Bueno, ahora empezar con algo seguro, como he dicho. Gracias por ver el video.